Aburrezco quienca temer uricori Ni a vida entero Aburre un veneno con quien toma si crea morir Que te importa Aburre un perigo con quien entra sin defensa Si crea en la ley Fazer de mi cosas que vos crees O criado vos crees por todas estas vidas Ni a vida Ni a vida Siempre disponible en mi favor Ni a vida Ni a vida Ahora escribo mi esposo Ni a vida 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 Ahora escribo mi esposo Ni a vida 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 Vaya persona que se venta y desoriente Ayúdame por mi maravilla por mi Abri mía de bón nunca entra en mis planes No sé que bón, tú que desiste de mí Está afirma, está confirmada Es siempre bó y está confirmada a ser bón Mi vida se muer y me desvanecó Vaya persona que se venta y desoriente Ayúdame por mi maravilla por mi A ver que olvide que me engreba mi beba Aburrezco quienca temer un ricor y Mi vida inteira Aburre un veneno con que toma si crema re Canta importa Aburre un perigo con que entra sin defesa Si crema leja Fazer de mi cosa que vos crevo Criado por escravo parece ruvira Te danse ali Te danse ali Sempre disponible lhe favore Te danse ali 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 Sempre disponible lhe favore Te danse ali 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 A ver que olvide que me engreba mi beba Te danse ali 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 Gracias por ver el video.